Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de Seguridad Informática de Aminashel. Soy Sniffer, creador del blog Snifferlabs.com y nuevamente retomamos el podcast. Esta vez retornamos con todo, es un nuevo año y con él hay nuevos desafíos, nuevas metas. Así que sin más, comenzamos. El podcast de hoy tiene como objetivo primero hablar un poco de lo que fue el 2020 para mí, lo que espero que sea para este 2021, cuáles son las nuevas metas. Hablaremos al final sobre el Perú Hack 2022 que se da este sábado, el sábado 15 específicamente y las novedades que vamos a tener. Así que lo primero, el año pasado apenas realizamos 6 podcasts. Fueron muy pocos, no me siento muy a gusto con ese recuento del contenido que realicé. Escribimos apenas 21 post en el blog, me sentí un poco mal, ya que otros años escribí mucho más. A pesar de que el año pasado he hecho una migración del blog totalmente a Markdown, trabajando con Hugo, dejando por completo Blogspot. Y fue un proceso un poco complicado, entre comillas. Luego tuve un proceso de depresión que me llevó a dejar también de lado varios proyectos. Me enfoqué más en mi familia, me dediqué más al trabajo y un poco aprender, pero no de la forma que yo hubiese querido. Como se dice, un año más, un año que pasó y este nuevo año estoy empezando con todo, puesto que hasta el día de hoy ya llevamos escritas 13 entradas en el blog, incluyendo este podcast que va a ser subido como un blog. Y ya que tengo el objetivo y la meta de escribir 365 posts en el año, no sé si vaya a cumplir, no sé si vaya a tener todo el tiempo, pero sí tengo las ganas de hacerlo. Además de grabar más seguido, compartir más seguido por este medio, que es una forma que me encanta mucho para llegar hacia ti, hacia ustedes y a todo aquel que escucha este programa. Además, comentarte que cada viernes vamos a estar en el programa de Hacker Game por Twitch, unos 30 minutos, 40 minutos, hablando sobre noticias de la informática. Mencionaremos un poco de lo que es las entradas en el blog, hablando de algún tema en particular o algo que nos llame la atención en ese momento. Vamos a estar ahí compartiendo todos los viernes. Luego, este sábado específicamente, el 15, se está realizando el Perú Hack 2022. En el evento, que va a tener seis charlas, en este momento se está iniciando el CTF, por lo tanto, si lo escuchas, ve volando por si quieres participar. Se tiene un taller, que es el taller Pentesting 101, pero el día de ayer ni bien salió. Creo que todos los cupos fueron totalmente completados. Ya no hay más acceso. Se va a tener las charlas desde las 9 GMT-5. Ahora Boliviana, GMT-4, sería a las 10 y 20. Las seis charlas son Ciberinteligencia y Hacking, el speaker Rafael Huamán, Atacando un directorio activo sin misericordia, Hernán Rodríguez, Un vistazo a las vulnerabilidades encontradas en Log4J, Saúl Quispe, Luego, por la tarde, vamos a tener a Mauricio Jara, con Polymorphic, Shellcode Encoder, Another Cult Stuffs, Jim Delcarpio va a estar con Hackeando API y Karina Estudillo cerrando con el tema Auditoría de Aplicaciones Móviles. Les invito a participar, van a poder compartir, se va a ser transmitido en el canal de Hack or Game. Voy a dejar toda la información en la descripción del podcast y además, para cerrar, quiero decirles que voy a estar, tengo el objetivo de dedicar una hora a cada persona que desee compartir su proyecto, su idea conmigo. Es decir, sin importar cuál sea tu idea, si quieres que aprender un lenguaje, que yo te pueda colaborar en ese aprendizaje, vamos a poder estar juntos y acompañarte en este proceso, siempre y cuando según la cantidad de personas que existan. Para eso, toda esta información y detalles van a estar en la descripción del podcast y además, la referencia del post que se ha escrito en el blog. Espero poder compartir contigo y ayudarte en lo que yo pueda. Si tú quieres formar parte de este pequeño proyecto, esta pequeña idea que se me ha ocurrido, escribe, háblanos para compartir. Y lo más importante, aprendamos en comunidad. Back to Root, volvamos al inicio. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.